¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer un unboxing de un paquete doble de las esencias de Zara número 2 y número 4, Zara Scent 2 y 4. Antes de hacer el unboxing les voy a enseñar un poquito sobre las nuevas fragancias que hay en la tienda de Zara. En esta ocasión estamos desde la sucursal de Fashion Drive aquí en Monterrey, Valle Oriente. En las nuevas fragancias de Zara hay una que se llama Cool Heights y otra que se llama Greenery. De entre las dos la que más me gustó es una que se llama Cool Heights. Entre lo nuevo también están una que es una caja oscura que se llama Core 4 Nol, Core Anol tal vez será el nombre. Y algunas otras también de caja negra. Estas son las que hay aquí en la tienda. Estas de Cool Heights y Greenery tienen un costo de $499 pesos, que es un costo de las más altas de aquí de las fragancias de Zara. De Blues les quiero mostrar unas fragancias que vi en la tienda de United Colors of Benetton. Es una fragancia que se llama United Dreams de color verde. Se llama Be Strong, de las que tienen ahí en la tienda, las cuatro que olfateé, pues esa fue la que me gustó. Tiene una esencia cítrica pero masculina muy, muy rica. Y es todo. Ok, bueno, vamos al día de hoy a hacer un unboxing de la fragancia de Zara Scent 2 y 4. La esencia 4, digo, y 2. Es un paquete que cuesta $349 pesos. Vienen las dos fragancias. Una sola fragancia te cuesta $250 y dos te cuestan $350. O sea que es una muy buena oferta. Vamos a empezar, pues viene en un celofán. Vamos a empezar a abrirla por aquí. La caja es como de un color tipo verde gris, grisáceo. Si le puedes dar zoom también la... Y este, a ver, vamos a abrirla por aquí. Vamos a ver aquí. Viene de esta manera. Esa es la de aquí arriba. Esencia número 2, número 4. La abrimos de esta. Adentro viene como una protección de plástico transparente. Y vienen las esencias. Esta es la primera. Esta es la... Esta es la... La cuatro. Viene en un paquete así. De esta manera que viene el código el que pita. Y pues así básicamente son estas dos. Esta es la esencia número 2 y la esencia número 4. En lo personal nunca he probado la esencia número 4. Vamos a probarla el día de hoy. Vamos a ver qué tal. Voy a ponérmela... A ver, un poco aquí. Un segundito. Vamos a probarla. Salió la primera. Esa es la esencia número 4. Así es simple... A simple olfato. Huele rica. Huele a bergamota cítrica. Bueno, luego les daré una fragancia un poquito... Bueno, una reseña un poquito más a fondo. Y la esencia número 2. Esa es la que verdaderamente yo quería. Esta fragancia la iba a comprar sola por 249. Que son aproximadamente 11 dólares. Pero por 100 pesos más. O sea, por... 3 dólares más. Le dan esta otra. Entonces vienen los dos. Prácticamente el 2x1. Esta dicen que se parece a... A Savage. Vamos a hacer una reseña en el siguiente video. Muchas gracias por acompañarlo. Aquí están las dos fragancias de Zara. Que tengan una excelente tarde. Gracias por ver el video.